Está bien, está bien, está bien. No, no soy, no soy acuario. Soy de Leo. Bueno, bien. Fuego, fuego. Yo también tengo a Leo, ¿eh? Ah, ¿tenés Leo? Sí, sí, sí. Y te lo Leo. Complicado, Leo. Creo que fue el peor chiste. Si querés tocar el timbre, te vas a decir todo. Había una regla de que tenía que hacer un chiste. Sí, me pusieron una regla a los chicos de que tenía que romper un poco el hielo. Está bien, está bien, está bien. Pero ya se ha roto. Ya, claro. No, dos no. No, eso no se la banco yo ahora directamente. No, no, lo pido, lo pido, lo pido. Eh, nada, humor, hashtag humor. Está bien, está bien, me parece bien. Seguíme contando, ¿eh? No te sientas y adorumpida nunca. Yo repregunto.